¿Qué es el plan de seguridad Ciudad de México? Al presentar su informe mensual sobre el delito de secuestro, la activista aseguró que en el futuro gobierno hay confusión, porque mientras el presidente electo anuncia que va a contratar a 50.000 elementos para la Policía Federal, la Marina y el Ejército, Alfonso Durazo, propuesto como secretario de Seguridad Pública Federal, dice que no va a haber incremento al presupuesto en seguridad. Equipo en aprietos A veces al presidente electo le gana el templete, es muy buen político, entonces se pone muy eufórico y dice cosas que luego colocan a su equipo en aprietos. Hoy por hoy, no tenemos claro nada, ni una política de seguridad y mucho menos lo que va a pasar con las víctimas del delito, consideró. Sobre su informe mensual, la Organización Alto al Secuestro indicó que el delito de plagio en el país aumentó 7.5% en septiembre pasado. La presidenta de la organización informó que el mes pasado se abrieron 129 carpetas de investigación, nueve más que en agosto, cuando se contabilizaron 120 casos. Según el reporte, las entidades con más privaciones ilegales de la libertad en septiembre son, Estado de México, con 27, Veracruz, con 22, y Guerrero, con 8. En el Estado de México es donde tenemos la mayor cantidad de menores involucrados en secuestro, últimamente cada detención que han realizado hemos tenido a menores de edad, y eso debería de ser un foco rojo muy importante, porque están captando a muchos menores para que secuestren debido a los grandes beneficios que tiene la ley en la que la pena máxima, para un menor de edad, es de 5 años, pero nunca les dan la máxima, advirtió. En contraste, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Hidalgo, Sonora y Yucatán reportaron cero secuestros el mes pasado. Enfatizó que en el Estado de México hay una situación crítica en materia de secuestro, debido a la gran cantidad de personas que ahí habitan, y por la poca infraestructura en seguridad con la que cuenta. La activista dijo que a alto al secuestro le preocupa que el próximo gobierno no mantenga la Coordinación Nacional Antisecuestros, para combatir este delito en conjunto con los estados. De acuerdo con el reporte, las víctimas de secuestro disminuyeron 15.73% en septiembre, al sumar 150, contra las 178 de agosto pasado. En lo que va del sexenio, alto al secuestro tiene contabilizados 11.642 secuestros, lo que equivale a 6 diarios, 39 semanales y 166 mensuales. Las entidades con la mayor incidencia en la presente administración son el Estado de México, 2611, Tamaulipas, 1301, Veracruz, 1286, Guerrero, 969, Ciudad de México, 854, Morelos, 693, Tabasco, 578, y Michoacán, 445. Miranda de Bola señaló que el 60% de los secuestros a nivel nacional se concentran en el Estado de México, Veracruz, Tamaulipas, Guerrero y la Ciudad de México. Según el informe, de enero a septiembre de 2018 las autoridades estatales detuvieron a 1.104 presuntos secuestradores, lo que representa una disminución de 2.9%, con respecto al mismo periodo del año pasado, en el que se capturaron a 1.137 plagiarios. La entidad con más detenciones realizadas en lo que va de 2018 es el Estado de México, con 247, seguido de Veracruz, con 176 y Tabasco, con 80.